hola hola bienvenidos a tu canal te invito a realizar esta hermosa paleta navideña con motivo de oso quédate hasta el final hola chica vamos a armar nuestra paleta oso y aquí como las anteriores tenemos realizada nuestra paleta te invitamos a que veas el vídeo del nieve allí te enseñamos cómo realizarla acá tenemos ya la cabecita previamente realizada corte dos de tela pase costura rellene coloque su palito que va dentro de la paleta acá están los ojitos como las anteriores y realizamos las cejitas acá tenemos los bracitos de igual forma como el nieve cortado en espejo ya están relleno y acá sellamos la costura tenemos la nariz en el molde te va esta pieza que es una de tela cortamos una de cartón utilizas un cartón paja le colocamos una guatica delgada se pega con silicona iniciaremos con la cabecita acá tenemos la orejita que es dos de tela pase costura acá cosí lo primero que tenemos que hacer es aplicarle el rubor en el centro de la orejita ya aplicado el rubor vamos a surcir este extremo ya surcido debe quedarte de esta manera acá donde va todo este borde aquí ahí vamos a coser con una puntada invisible nuestra oreja cuando la coso miren paso por todo el contorno de la oreja parte trasera parte delantera rematamos y ya queda lista su orejita ya teniéndola así vamos a aplicarle rubor a sus mejillas miren como queda la tenemos aquí al ladito para realizar nuestra nariz la nariz vas a tomar hilo y aguja y vas a surcir esta pieza antes de rematar vas a tomar tu nariz con la guata y vas a colocarla y apretamos para que nos quede así teniendo ya la nariz vas a hacer un bosquejo colocándola acá te vas a ayudar con un alfiler y la sostienes para hacer la figura de la boca la figura de la boca lo hago con mi marcador borrable tomo hilo y aguja y vamos a hacer una puntada seguida por todo la nariz quito la nariz e inicio acá y y y y y y y Ya realicé la primera O. Ahí mismo me devuelvo para realizar la otra. Y terminamos en el centro de la nariz. Tomamos nuestra nariz, vamos a aplicarle silicona y vamos a pegarla. Haciendo presión. Acá tenemos el gorrito que es una pieza, en el molde te va la medida, doblé y pasé costura. Ya pasada la costura, tomo hilo y aguja y en una de las aberturas voy a surcir. Gracias. 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 suficiente relleno que quede así. Ya teniéndolo así, vas acá y lo vas a colocar aquí y vamos a pasarle una costurita uniendo la cabeza con el gorrito. Vas a tener en cuenta que la costura quede en la parte trasera de la cabeza. Gracias. Ya teniéndolo así, aquí tenemos lo que es la banda del gorrito, en el molde te va la medida. A él, en una de las partes rectas, con mi tijera hacemos ondas. Ya teniéndolo así, vamos a colocarlo pegándolo con silicona desde la parte de atrás. ¡Gracias! Acá tenemos una tirita que en el molde también te va la medida. Esta tirita vamos a tomarla y vamos a doblarla haciendo un lacito. Ya teniéndolo así, vas a tomar hilo y aguja y vas a sostener. Acá, en la parte interna, vamos a tomar un pompón y se lo vamos a pegar. para decorar. Ya teniéndolo así, aplica silicona en la parte de acá y se lo vamos a colocar a nuestro gorrito en esta parte. Ya teniéndolo así, vamos a hacer el orificio acá para introducir nuestra cabeza. No olvides aplicarle silicona. y sostienes, miren cómo va quedando. Ahora le colocamos sus bracitos que van acá. Acá tenemos su corbatica. este molde también va. Esta corbatica la vas a surcir de esta punta a esta punta. Miren cómo debe de quedar. Y sujetamos la costura. Y sujetamos la costura. Y se lo vamos a colocar aquí. Así queda nuestra paleta oso. Espero que te haya gustado. Deja tu comentario. Nos vemos en la próxima clase. Chau chau. Y ya está. Tenemos acá. Y ya está. Y ya está. Beosticamos. Gracias.